Yo quisiera saber que yo te he hecho Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí Dime por qué, por qué no tienes derecho Me admiro que tú me trajes más Si te ofendí, di qué he hecho Dime por qué, o en qué yo te ofendí Si lo haces por traición o por despecho Ven con de mí, dime qué ha hecho Que yo te doy si tienes la razón Que yo te doy si tienes la razón Te doy si tienes la razón Te doy si tienes la razón